¿Qué tal? Hoy en vez de burlarme de cada pendejo que conozco, voy a hacer una crítica al tan esperado de Bill Maikry 5, ya que yo he escuchado muchos rumores. Pero son mamadas. La verdad es que en vez de poner al mamado pelo blanco pusieron a un pinche raquítico estúpido que tiene cara de emo sin comer. Pero en serio. Mucha gente que me ha dicho que se ve que está bien de la mierda. Yo en mi opinión digo que lo de Ninja Theory son una mierda. Si Capcom hubiera estado a cargo de todo sería el mejor juego. La verdad esos putos me enferman. Quisiera cagarme en la concha de sus madre pero una petición a quien lo vea dígame de que desean que yo hable me despido. Deseándole una profunda muerte a los de Ninja Theory jajajaja adiós.